Oración para derrotar las obras de Satanás Oh Divino Padre Eterno, en unión con vuestro Divino Hijo y el Espíritu Santo y por medio del Inmaculado Corazón de María os suplico destruir el poder de vuestros peores enemigos, los espíritus malignos arrojalos a las cavernas profundas del infierno y encadenalos allí para siempre Tomad posesión de vuestro reino, pues ha sido creado por vos mismo y justamente os pertenece Padre Celestial Conceder el dominio, reinante el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María Con carácter de mi corazón y con carácter de respiro, repito esta oración por puro amor vuestro. Amén